Tengo po, tengo po, confía en inmobiliaria Tengo po, si vendes o quieras tu propio en Barcelona Tengo po, tengo po, tu mismo mía, ya Tu confiaría de confianza en Barcelona Tengo po, tengo po, tengo po Tengo po, tengo po, tu mismo mía, ya De confianza en Barcelona Muy buenas, espero que te quieras terminar de escuchar esta canción Te recomiendo visualizarla Visualizarla en nuestro canal YouTube Igualmente aquí arriba te pongo el enlace directo Por si quieres escuchar una de nuestras jingle brands Creadas por Inteligencia Artificial Aunque antes, para quien no me conozca Tengo la obligación de presentarme Soy realtor en Dinero Internacional Consultor de mi carro residencial CRS Tengo escrito un libro en Amazon El despertar inmobiliario Que puedes obtener escaneando con tu móvil El código QR que tienes aquí en medio Sumando, que lo tienes también en la página web debajo Por si no sabes escanear el código QR Al mismo tiempo, soy mentor inmobiliario Y coach empresarial para impulsar cualquier tipo de empresa Ahora, hoy vamos a tratar En este vídeo vamos a tratar Cómo valorar una vivienda con Solvia Solvia que es del Banco Sabadell Es la que comenzó a gestionar los activos inmobiliarios de Banco Sabadell Aunque luego ya con el paso del tiempo Se ha convertido también en una franquicia inmobiliaria Con lo cual, vamos a pasar a hacer la valoración Pero bueno, antes recordar siempre Que hay que tener la referencia catastral Para hacer una valoración correcta de una propiedad Si no sabéis obtener la ficha catastral Aquí arriba a la derecha Os pongo el vídeo de cómo obtener una ficha catastral De una vivienda a través de la dirección O del número de catastro ¿De acuerdo? Pues nada, pasamos directamente ya A hacer la valoración con Solvia Como veis Bueno La página web Como siempre La tenéis en la parte de abajo De la descripción de este anuncio Donde podéis, digamos Ir directamente A la página web de Solvia ¿Vale? Pues bueno Pues vamos entonces Pasamos ya al lío Como veis aquí te pone Si conoces la referencia catastral Escríbelo aquí Si no la conoces Pues reyendo todos los campos Adicionalmente Número de habitaciones 4 Número de baños 2 Quiero comprar Quiero comprar Nombre Alejandro España Aquí tenéis mi teléfono directo 807-46-4209 Que es de tarificación Pero si me queréis Hacer una consulta Directamente y urgente Pues es la forma De contactarme Ágilmente A ver ¿Qué paso de cebra se me pasa? Aquí Vale Vamos a ver Acepto Acepto Enviar Enviar Y ahora ya parece Que está calculando Y aquí ya me sale El precio Obtenido De la casa De olivarda 28 A través de Solvia Y a través de la ficha Cadastral Que los metros Están erróneos Son más de los De los que realmente Tiene la vivienda Con lo cual Un precio mínimo De 230 Y un precio máximo De 296 732 Y un precio medio De 263 762 Respecto a lo que es El índice mínimo De precio De referencia Del catastro Pues está bastante Acertado Porque si compraras Al precio De índice de referencia Del catastro Estás comprando A súper buen Precio Y todo lo demás Y ahora ¿Qué le pasa? Bueno Por lo que veo Salta Va saltando Esto Pero bueno Ya lo tenéis Precisión de valoración Dos estrellas ¿Ves? Como veis Ninguna valoradora Se compromete ¿Vale? Pero bueno Es otra herramienta más Para valorar Tu vivienda O la vivienda Que quieras comprar De manera gratuita ¿De acuerdo? Pues bueno Como esto ya hemos valorado La vivienda Espero que te haya gustado El vídeo Dale un like Si te ha gustado Esta herramienta Para valorar vivienda Gratuitamente Y suscríbete A nuestro canal Por favor Nada Pues que pases un feliz día Y hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Gracias.